Para el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, el tema de Carregato, donde se desborda el río Cauca, no puede ser un tema de lucha de clases, en el entendido de que todas las personas que habitan en La Mojana sufren los embates de esta tragedia que ha arrasado con viviendas, cultivos y ganados. Entonces, ayer se lo decía el director, este no puede ser un tema de lucha de clases, de que entonces, porque los que tienen ganado y tienen caballo, entonces tienen que aguantársela, como lo dijo el alcalde de Ayapel, cada quien sufre de acuerdo a lo que tiene, el que tiene bastante, sufre, el que tiene poquito, también sufre. Entonces, este no puede ser un tema de lucha de clases, sino más bien un tema de responsabilidad. El gobernador sostuvo que el contrato para la obra está en ejecución con una interventoría y supervisión por parte de la entidad, motivo por lo que pidió que le informen al país de manera certera la realidad del contrato. El contrato está en ejecución, el contrato tiene una interventoría y el contrato debe tener una supervisión por parte de la entidad. El país y la región caribe y la mojana necesitan saber cuál es la realidad de la ejecución de ese contrato. Y conociendo la realidad, si está incumpliendo, la interventoría dice que incumple, la supervisión dice que incumple, pues habrá un proceso de incumplimiento y si realmente en 15, 20 días, un mes, se declara que hay un incumplimiento, decrete el incumplimiento del proceso y habrá un nuevo proceso. El mandatario acotó que es lógico que los cordobeses, mayormente los habitantes de Yapel y el resto de la mojana, deban esperar que se culmine el proceso del contrato. Pero aquí no podemos esperar el departamento de Córdoba, la mojana y el Caribe, no puede esperar a que se culmine el proceso de ese contrato el 27 de noviembre y aquí entonces todos los cordobeses mirando a la cara y mirando para el techo y uno no tiene una respuesta cierta a la población civil. El gobernador acotó que próximamente citarán un consejo departamental de riesgo donde Carrillo dijo que asistirá para seguir al frente del tema y buscar soluciones para la gente que sufre por las inundaciones.